... Bueno pues estamos al pie del fin de semana, ¿qué tal están? Es viernes ya el día 23 del mes de julio, les saludamos desde Onda Cádiz, bueno pues la primera cita informativa y de entretenimiento si cabe también en una programación como decimos que dará pie a un fin de semana especial ya cercano a ese fin del mes de julio. 24 grados en este momento marca el termómetro en nuestra bahía, una máxima de 29 que anotamos, soleado sí, pero con previsión, digo previsión según el experto del 50% de lluvias, a ver qué pasa, estaremos pendientes. Hoy a las 10 de la mañana por cierto se celebrará la junta de gobierno local que daremos cuenta en el próximo programa y la próxima cita matinal. Y vamos directamente ya a actualizar sobre los contagios, sobre el coronavirus y sobre las vacunas también. Hablamos que el comité de alerta sitúa al nivel 2 a toda nuestra provincia gaditana sin toque de queda pero bueno con aforos en este caso en interiores, con menos aforo en interiores. La tasa de incidencia se estanca en este caso por primera vez en nuestra provincia. Cádiz suba 509 positivos en las pasadas 24 horas y un contagio en este caso, contagios que ascienden ya a 93.800 desde que se diera comienzo. La tasa de incidencia en la provincia como decimos en 14 días en este caso apenas registra cambio. En esta jornada, a día de hoy, 427,8 casos por 100.000 habitantes según la Consejería de Salud y Familias. En Cádiz no se ha, bueno, pues notificado muertes en estas 24 horas, aunque en Andalucía se han producido un total de 13. Conil, por ejemplo, que ha estado en titulares durante todos estos días a ver qué pasaba. Bueno, pues se salva de ese toque de queda. La localidad de La Janda baja la barrera de los 1.000 casos. Y hablando de las vacunas, también Andalucía va a vacunar a los menores de hasta 12 años. Son previsiones que se tienen a partir del próximo mes de agosto. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, bueno, pues ha señalado, sin embargo, que se están recibiendo menos dosis. En un momentito lo escuchamos. Antes, hablar de los nuevos test antígenos que ya están disponibles desde ayer jueves en las farmacias. Las pruebas, en este caso, no tendrán un precio máximo y rondan entre los 7 y los 10 euros. Y hablando de los datos que confirman que la vacuna disminuye el riesgo de contagio, la ministra de Sanidad anuncia que tan solo el 5% de los contagios a nivel España, bueno, pues se han producido en personas con la pauta completa. La mayor parte de las infecciones siguen produciéndose en los que no están todavía vacunados. Escuchamos a la ministra. Las últimas cinco semanas de los casos notificados a CIDIES, en torno a un 5% aproximadamente de las personas con pauta completa habían sido infectados. El riesgo entra dentro, digamos, del margen de eficacia, de escape de eficacia vacunal, en torno al 10-11% con una pauta y más del 80%, 83%, quiero recordar, no habían recibido la vacuna. Por tanto, nosotros estamos viendo que, desde luego, la pauta, la estrategia de vacunación que ha seguido España la quiero remarcar bien. Porque España, desde el principio, hemos ido a la pauta completa de vacunación. Esa es la situación sobre la vacuna. Bueno, hemos dicho antes que Andalucía quiere vacunar a menores de 12 años a partir del próximo mes de agosto. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, bueno, pues ha señalado, sin embargo, que se están recibiendo menos dosis. Aunque, bueno, ha reconocido que desde el propio gobierno se está trabajando en ampliar los envíos. Lógicamente, para poder seguir dando cobertura de vacunación a los menores de 25 años, que lo anunciábamos también ayer. Escuchamos ahora sí al presidente de la Junta de Andalucía. La semana que viene se abre por primera vez a menores de 20 años, hasta los 16 años, la próxima semana, y en agosto se abrirá para los menores de hasta 12 años. De manera que queremos llegar al mes de septiembre con toda esa población, mayores de 12 años, niños ya, para que lleguen también al colegio, por así decirlo, cuando se abra el curso escolar, pues prácticamente con la totalidad inmunizada. Sin embargo, el alto ritmo de vacunación que tenemos en Andalucía se ha visto ralentizado. Cuando nos preguntan, es verdad que ha habido un descenso de las dosis enviadas. Semana pasada nos llegaron la mitad, 470.180, frente a las 835.000 de la anterior semana. ¿Significa la mitad? Bueno, pues eso es lo que decía el presidente sobre, precisamente, la vacunación a menores, repito, menores de 12 años. Intención es a partir del próximo mes de agosto. Vamos con otros titulares en esta jornada de viernes. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Y empezamos hablando del ayuntamiento que se someterá, bueno, someterá el ayuntamiento, digo, a información pública, a la modificación del PGO para frenar esa turistificación que se llevará a cabo en un pleno extraordinario, a principios previsiones del mes de septiembre. El texto se publicará en el portal web durante un plazo de 20 días, en los que la propia ciudadanía podrá plantear lo que vea oportuno, las sugerencias. Quirós, por otra parte, exige a la Junta que asuma responsabilidades en lugar de echar la pelota a los ayuntamientos con el cierre de las playas. El Edil, en este caso de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz, mantiene que, bueno, esta medida es un sinsentido, dice, sin la ampliación, sin la aplicación de otras adicionales. Bueno, pues, dice, no tenemos recursos para vigilar las cuatro playas que tiene la Cádiz, ni tiene lógica prohibir el acceso a las mismas para permitir la estancia de otros espacios públicos abiertos, como las plazas, por ejemplo. Esto es lo que decía Quirós. El Ayuntamiento, por otra parte, contraataca, bueno, a cuatro trabajadoras sociales, contratará, no contraataca, ¿eh? Contratará a cuatro trabajadoras sociales y un administrativo, en este caso, para acelerar esa lista de espera de dependencia. Este nuevo refuerzo de personal se hará efectivo, bueno, pues, al inicio de este mes de agosto, tras la obtención de créditos adicionales por valor de 88.873 euros concedidos por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para, como decimos, reforzar los servicios sociales comunitarios para el desarrollo de las competencias, bueno, pues, en esta materia. Se publican las bases para la selección de personal para la 36ª edición del FID. Bueno, se establecen 10 categorías y un total de 14 plazas. Un plazo de presentación de solicitudes, 10 días hábiles a partir de su publicación, que ya lo diremos. Por otra parte, Montemures, bueno, pues, defiende el trabajo que se viene haciendo en materia de turismo y acusa al Partido Popular de boicotear el sector y a la propia ciudad. La concejala lamenta que la falta de responsabilidad política por parte del PP, bueno, al que advierte de que no todo vale y al que insta a trabajar de verdad sin sectarismos por el bien de la ciudad o, por lo menos, que no, bueno, pues, torpedee el trabajo serio que hacen los demás. Como digo, son palabras de la propia Montemures. El Consejo Rector del IMD, del Instituto Municipal de Deporte, bueno, pues, ha aprobado un pliego para el contrato de servicios técnicos deportivos para las actividades desarrolladas en las instalaciones municipales. Los pliegos para este contrato, bueno, pues, que implica a los 65 trabajadores del propio centro, contemplan un presupuesto máximo cercano a los 3,4 millones de euros. Y con 20 plazas de garaje en la calle América, la empresa municipal Emasa, bueno, pues, pretende ampliar su capital. Se sacará en régimen de alquiler por 60 euros mensuales. Y la furia protagonista, en este caso, el cuarto de los, bueno, el cuarto concierto de verano 2021 en el Castillo de Santa Catalina. Actuaciones en el templete que continúan, como decimos, a partir también de mañana sábado. Y el sector aeronáutico, en este caso salimos un poco a nuestra bahía, exige a la Junta ese compromiso con el mantenimiento de Airbus Puerto Real, de esa planta. Bueno, pues, la plantilla se concentraba ante el Parlamento para exigir la continuidad de la factoría del trocadero. Y Navantia San Fernando, anotamos, vota mañana sábado la cuarta corbeta para Arabia Saudí. También anotamos que la UCA y la Diputación promueven la transparencia en empresas públicas. Una jornada impulsada por ambas instituciones, dentro de los cursos de verano de la UCA, que han presentado los resultados de un estudio y propuestas de mejora sobre transmisión e información e innovación. Y nueva concentración sindical para denunciar la siniestralidad laboral. Representantes de UGT y comisiones obreras han vuelto a reclamar más recursos en la inspección y en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales frente a la subdelegación de gobierno. En lo que llevamos de año han sido ya 14 muertes en el trabajo. Y vamos también, en este caso, a plantearles más información. En este caso, José María González, como diputado, ha llevado los últimos ataques de homofobia al pleno de la Diputación que se celebró el pasado miércoles. Adelante Cádiz denunciaba actos como los que tuvieron lugar en el Pópulo y que suponen, según denunció, un preocupante aumento de ese discurso de odio contra el colectivo LGTBIQ. En nuestra provincia, esta misma semana, en Cádiz Ciudad, en la Taberna del Seblón, en el centenario barrio del Pópulo, aparecían pintadas en las que se podía leer maricones. Y unos días antes, las redes se cebaron con otro bar de Cádiz, con el barrio malagueño, por colocar la bandera LGTBI, la que coloca, dicho de paso, todos los años, la Semana del Orcullo, junto al retablo del Cristo del Perdón. Y suma y sigue agresiones que se crecen ante un discurso de odio que ha conseguido polarse por acción o por omisión ante quienes tenemos la responsabilidad de frenar. Seguimos con más. En este caso, educación prioriza la presencialidad en el próximo curso. Mascarillas obligatorias, grupos, burbujas, seguirán siendo las principales medidas para evitar así, intentar evitar más contagios. Desde la delegación se señala que la vacunación del profesorado será también fundamental. Y la prisión de Puerto 3 mantiene a 600 reclusos en cuarentena. A día de hoy son más de 20 positivos en un nuevo brote. Y un terremoto de macritud 3,1 con epicentro en el Golfo de Cádiz, bueno, pues se registraba en la tarde-noche de ayer jueves, sin que haya constancia de daños personales ni tampoco materiales. Y desde ayer jueves hasta mañana sábado, bueno, pues se celebrará la Semana Clásica, en este caso en Puerto Sherry. Un total de 15 embarcaciones, entre clásicas, retro y mini clásicas, van a navegar por nuestra bahía tras el aplazamiento que se produjo el pasado 2020 por culpa de la pandemia. Este año se va a celebrar ya esa quinta edición. Se va a celebrar, digo, se está celebrando desde ayer jueves hasta mañana sábado. Y repasando un poco la agenda, anotamos reseñas como, por ejemplo, el concierto de Amaral en el Bahía Somme, en San Fernando, mañana sábado uno de los grandes directos de ese ciclo organizado por el Ayuntamiento que llega además con la gira que lleva de nombre Salto al Color. Y también en el puerto de Santa María y la Galería Blanco y Negro, Funquey de Francisco Barrera, hoy viernes. Juan Magán, por ejemplo, en Disico Fets, también en el puerto de Santa María. María Parrado, mañana en el Concert Music Festival de Chiclana. Y en la capital, en Cádiz, bueno, pues Ventusca, Morla, Música del Mar, mañana a partir de las 10 de la noche en el recinto de conciertos que está ubicado en el solar de la estación de tren. Es una leve reseña de la cantidad de actividades que se pretenden celebrar este fin de semana. ¿Qué hacemos ahora? Pues a las 9.18 minutos tiempo les va a dar a desarrollar otras noticias. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Hablábamos antes, esta mañana, hace un ratito, de esa nueva concentración sindical para denunciar, bueno, pues fallecimientos de trabajadores cuando están en el curro, cuando están trabajando. Dos trabajadores más en accidentes laborales. Bueno, pues, frente a la subdelegación del Gobierno, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han vuelto a reclamar más recursos en esa inspección y en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras vuelven a movilizarse para exigir mayor seguridad laboral. La nueva protesta se produce después de que la semana pasada dos trabajadores más perdieran la vida en el Tajo. El de un trabajador de vigilancia aduanera en Algeciras y el de otro trabajador en Chiclana, cuando se encontraba realizando labores de descarga en la empresa Aceros Bahías, en el polígono Pelagatos de Chiclana. Dos muertes más que, desgraciadamente, se suman a la lista provincial de 14 fallecidos en accidentes laborales en lo que va de año. Es fundamental incrementar la labor inspectora en el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, a la vez que consideramos inexcusable que la patronal cumpla con sus obligaciones en esta materia. Con la lectura de este manifiesto reivindicativo y una nueva concentración a las puertas de la subdelegación del Gobierno, los sindicatos han reclamado mayores medidas de prevención y el cumplimiento de las normas para acabar con estas desgracias muchas veces evitables. Vamos a reclamar, en este caso, a la Administración, pero fundamentalmente a los empresarios, que la ley hay que cumplirla y exigir a la Administración que sea contundente y que se persiga a aquellos empresarios que realmente no cumplen la legislación vigente. El papel que tiene la inspección de trabajo, para el cual pedimos que se dote de más personal para poder hacer valer la voz inspectora que tiene en cuanto a esas empresas para medidas de seguridad, pero también al Gobierno para que incremente las medidas necesarias para que esta sinestralidad, pues, su cifra baje. Izquierda Unida se ha querido sumar a esta protesta sindical y hacer suyas todas las reivindicaciones. Todo nuestro apoyo a las organizaciones sindicales y, sobre todo, un llamamiento a la sociedad, a la opinión pública, a la que denuncien cualquier incumplimiento. Durante la concentración, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de los trabajadores fallecidos en accidentes laborales. Y también vamos a anotar la oficina del DNI, que ya se encuentra totalmente operativa en la nueva comisaría. Bueno, más de un millón de euros de inversión ha facilitado la absorción, en este caso de este servicio, de las nuevas dependencias de la Policía Nacional en nuestra capital. Son instalaciones ahora totalmente ya accesibles. La reformada comisaría provincial en la avenida ya se encuentra totalmente en activo. El último de los servicios trasladados ha sido el del DNI Pasaporte. La oficina, ubicada hasta el momento en Fernández Ladreda, ha comenzado ya a dar servicios en las nuevas dependencias policiales. El pasado 12 de julio se están llevando a cabo las labores de traslado de los distintos edificios que teníamos ocupados. Y en concreto, desde el 19 de julio, lo que es la oficina del DNI Pasaporte ha pasado a formar parte aquí en la comisaría de la avenida, donde se le ofrece al ciudadano un mejor recurso. En esta nueva localización, la oficina es totalmente accesible para las personas con discapacidad y movilidad reducida, una demanda que ya se llevaba realizando desde hace tiempo por parte de la ciudadanía. Anterior edificio no tenía esa adaptación porque ha sido un recurso temporal, pero ya este edificio sí que consta de esa comodidad, de ese recurso para el ciudadano. Desde el pasado lunes, la oficina de Cádiz ya está entregando documentos 4.0, una novedad que no implica grandes cambios para los usuarios, por ahora al menos en Cádiz, donde no se implantará aún el DNI Express. Y no cambia en nada, no cambia tampoco siempre la duda que nos surge de los ciudadanos de que si la foto se hace desde aquí. Todo eso sigue de la misma manera, el ciudadano tiene que aportar su fotografía y su importe de la tasa aquí de manera metálica. El proceso de mudanza a la nueva comisaría, que se está produciendo por unidades y plantas, vendrá a ofrecer una mejor atención a la ciudadanía. De hecho, el traslado se ha realizado velando siempre por la mejor atención. Esa atención no ha sido en ningún momento paralizada, siempre ha estado el ciudadano al 100% atendido, se está haciendo de manera escalonada y por brigadas. De momento, casi todos los grupos ya están trasladados, a excepción de Seguridad Ciudadana, que va a ser de manera inminente. El próximo 1 de agosto deberá haberse producido todo el traslado. Tras cinco años en lo que iba a ser una ubicación temporal, la Policía Nacional vuelve a tener una sed estable en la capital. Bueno, y vamos a concluir esta cita informativa, la primera del viernes, diciéndoles que hemos probado los nuevos test antígenos disponibles ya desde ayer, como saben, jueves en las farmacias. Las pruebas de autodiagnóstico no tendrán un precio máximo y rondan entre los 7 y los 10 euros, una medida con la que, bueno, se pretende favorecer el acceso al mayor número de ciudadanos para aumentar así la capacidad diagnóstica del país y frenar todo lo posible, así también la pandemia. Quien estuvo in situ allí para probarlo fue nuestra compañera Carmen Mas. El BOE publica la autorización para la venta de test de antígenos en las farmacias. Así, los ciudadanos que lo deseen podrán adquirir la prueba de autodiagnóstico sin necesidad de acudir al médico. Una medida que favorecerá la detención precoz de casos de COVID y que reducirá la presión en la asistencia sanitaria. La verdad que era una medida que llevábamos tiempo esperando porque la verdad que facilita a la gente de a pie el tener una prueba de detección al alcance de la mano, al alcance de su farmacia, a un precio bastante más reducido que lo que se está pagando hasta ahora en los laboratorios. Y, hombre, yo creo que con la incidencia que tenemos actualmente era una medida bastante necesaria. Juan Manuel nos cuenta que el coste de estas pruebas rondarán entre los 7 y 10 euros, ya que no hay fijado un precio de venta único. Con los test antígenos a día de hoy no hay precio fijado, entonces lo marca un poco el proveedor, el precio que marque el proveedor. Yo creo que con el paso del tiempo, conforme se vaya agilizando y aumente la oferta, los precios irán cada vez ajustando más al mercado. Y ahora mismo rondan entre 7 y 10 euros, creo que he escuchado decir a la ministra más o menos, y es correcto. El test se puede realizar en una casa particular siguiendo las instrucciones que dicta el fabricante de manera escrupulosa. El kit está formado por cuatro utensilios, el bastoncillo o hisopo, el líquido reactivo, un tubo y el dispositivo que nos indicará el resultado de la prueba. Trae el hisopo para introducirlo por la nariz, por la cavidad nasal, trae el reactivo, trae un cassette, que al fin y al cabo es el que nos va a decir cualitativamente si es positivo o negativo, y ya está, es una prueba muy sencilla. Se introduce por la vía nasal, se echan unas gotitas para diluir el contenido y después esas gotitas se vierten sobre el cassette y esperamos unos minutos hasta ver el resultado. Es bastante sencillo y al ser un test de autodiagnóstico viene perfectamente explicado para que la gente lo pueda realizar en su casa. Una vez tomada la muestra y realizado el test, el resultado tarda aproximadamente 15 minutos. Es positivo si aparecen dos líneas y negativo si aparece solo la línea de control. Precisamente una cuestión que preocupa al sector sanitario es la comunicación del positivo al sistema de vigilancia epidemiológica. En este sentido, García asegura que las farmacias se han ofrecido a colaborar con las autoridades para poder participar en la notificación de resultados a sanidad. Desde los colegios estamos intentando que sanidad nos habilite en una forma protocolizada para nosotros desde la farmacia simplemente el paciente nos lo comunique y transmitírselo a sanidad para que entre dentro del sistema sanitario ese positivo. Por último, es importante saber que esta prueba es solo informativa para la persona. No servirá para viajar ni para sacarnos el certificado sanitario. Para ello es necesario un resultado negativo acreditado por un laboratorio. Bueno, pues se hizo la prueba la compañera y como se entiende dio negativo en este caso. Por eso lo de hacer la noticia también. Bueno, entre 7 y 10 euros. No olviden que es el precio que tienen estas pruebas que pueden ustedes hacerse simplemente con ir a la farmacia. Nos despedimos. Hoy queremos rendir homenaje también al... ¿A quién? Pues al matrimonio de Cádiz, Luna Cardenete con esa gran labor, bueno, como familia acogedora durante 15 años. Habló del mirador, es lo que se pretende hacer. Uno de los temas que quieren tocar a partir de las 11 de la mañana. Dice, van a hablar con María Rita Cardenete, en este caso, y con el presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, para hablar sobre este asunto y un homenaje particular desde esta casa. Ahora se quedan con Natanael Bello, que lleva el ángulo abierto, el nuevo espacio, el que se abre ahora, después de la publicidad. Continuaremos después. Pues a la una y media vamos a coincidir nuevamente con más asuntos de actualidad y sobre todo con más entretenimiento, si cabe en este pie al fin de semana. Venga, despedimos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!